hola qué tal amigos estamos en un nuevo vídeo y esta vez veremos el mejor administrador de archivos para celular android es completo ligero y rápido ahora les compartiré la configuración adecuada y las funciones más importantes al abrir la aplicación encontraremos estas opciones con un diseño bastante agradable y limpio primero aparecerán los datos de almacenamiento abajo encontraremos las categorías y otras funciones al elegir almacenamiento interno aparecerán todas las carpetas para modificar este diseño presionaremos esta opción desde acá se puede cambiar el estilo del listado ordenar por nombre fecha o tipo y mostrar los archivos ocultos activaremos esta opción porque suele utilizarse en varios procedimientos y también aplicaremos estos cambios a todas las carpetas con este gestor de archivos podemos realizar las acciones más importantes tales como copiar mover renombrar eliminar y comprimir antes de eliminar un archivo es posible elegir si queremos que se elimine permanentemente o moverlo a la papelera de reciclaje esta aplicación también tiene integrada una herramienta para limpiar el almacenamiento podemos eliminar los archivos caché que son archivos temporales y las aplicaciones no utilizadas además en los ajustes se puede activar o desactivar el visor de imágenes el reproductor de vídeo de música y el editor de texto acá en las notificaciones de almacenamiento lleno les recomiendo elegir el 90% para que cuando el celular alcance ese porcentaje aparezca una notificación la papelera de reciclaje es bastante útil e importante y por acá activaremos estas tres opciones para usar todas las herramientas disponibles del administrador y listo el enlace de la aplicación estará en la descripción no olviden comentar suscribirse dejar su like y compartir nos vemos hasta la próxima adiós